¡Gracias! 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 Y quiero decirle a usted, ¿qué sienten ustedes de esa alegría de estar acá justo con la madre naturaleza? ¿Cómo los niños se enamoran más de la naturaleza? ¿Ustedes como profesores se sienten igual? Al menos yo como profesor, al final me siento muy orgullosa, me siento de corazón y alma como que fuera del campo. Yo tengo raíces de campo, me encanta la naturaleza. Ese espíritu que yo tengo se lo transmito a mis estudiantes para que ellos valoren lo importante que es el campo, la madre naturaleza que tenemos. Que hay que potenciarlo día a día con nuestra educación, con nuestra transmisión que los maestros le damos a los estudiantes para que ellos así sepan aprovechar y potenciar todo lo que tienen aquí. Licenciada, la última, nosotros sabemos que el presidente de la Junta Parroquial fue parte de esta entidad educativa. ¿Ustedes qué hacen por cuidar el medio ambiente? Nosotros hacemos día a día la voz de autodestinar a los estudiantes, es decir, alrededor de nuestro colegio tenemos ya sembrado café, maní, incluso con los estudiantes hacemos mingas, realizamos actividades para así poder seguir avanzando con todo lo que beneficia a la institución, con el avance más que todo, el avance de la institución. Muchas gracias, licenciado. Un placer inmenso haber estado con usted. Buenas tardes. Ahí sí. Ya.